Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ustedes han insistido mucho que me den una oportunidad con Eric, que lo conozca mejor que nos tratemos más, que salgamos un poco más yo he visto los comentarios y todo y también he visto cómo él les responde a ustedes entonces, pues estoy por aquí, voy para su casa él me invitó a ver películas, me invitó a ver Netflix con palomitas solo los dos, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se decide por fin o qué Bueno, ya está por ahí en la casa de Eric Buenas Hola, ¿cómo estás? Pensé que no ibas a venir ¿Están grabando? Hola, yo también estaba haciendo un video aquí Un saludo para todos Bueno, disculpen el desorden, estoy recién mudado entonces entenderán Oye, ven acá, o sea, tú definitivamente o sea, estás complaciendo a la gente, ¿verdad? porque la gente es la que más incentiva en vernos, o sea, en que nos veamos visto los comentarios y todo estoy recién mudado, quizá que de pronto termine viviendo con Andrea acá bienvenida a la casa como puedes ver, me estoy mudando, o sea, esto está apenas para molar, espero que me ayudes también a molar todo esto Igual, Eduardo, como que estás mudando, tú tienes a hacer Sí, oye, o sea, parece que es un poquito así eso, ¿no? Sí, está muy bonito Sí, lo parece, es suave Sí Y después, Andrea, o sea, me echamos en el comentario, ¿verdad? En ese video, en la banquilla Sí, tú me pasas el video de aquí para yo también editar también Sí, vamos acá a su momento Sí Queremos ver ver yo, ¿verdad? O sea, sí, me va a ver ¿Por qué? ¿Cómo, eso es bueno? ¿Me puedo dar la animación? Sí, yo, ven Ven, 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 ven acá Ah, bueno ¿Cómo, bueno? Yo tengo el celular Se ven acá Ey, ustedes, ¿qué? Le piden que se pondrían en el cuarto Ahí, ya casi aquí Sí, quiero que están borrachos No, dítele acá arriba ¿Cómo, mamá? Dítele acá arriba, mi amor ¿Cómo? Aquí arriba Este... ¿Ustedes no ya han terminado ya? ¿Cómo? ¿Ustedes no ya han terminado? No hemos empezado Ya casi aquí, porque no nos avisaste que venía ¿Cómo? ¿Cómo? Le dije, espérenme en el cuarto Le dije a ella que... Ya, mira, ya estamos para hacer Segunda botella Ven ¿Vas a traer más gente? Yo lo que quiero seguir es tomando Yo quiero seguir la rumba La verdad es que yo quiero seguir... ¿Y trajiste ropa y todo? Traes hasta ropa porque dijimos que íbamos a un paseo ¿Para qué apagaste la música, Erick? Ven acá, ¿qué sabes? ¿Qué está atrapado? No, no, no 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 Porque es que estoy viendo que estás colocando cara delante de ella No, un momentico, un momentico Váganse un momentico, váganse un momentico O sea, el momento que íbamos a ver Netflix Que te vayamos a ver Netflix Y las personas con palomitas Y esas ¿Aquí te mantienes? Erick, no está mal Erick, ven, tómate un trago No, 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 no Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Cálmense, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no, no Ven, por mí ¿Qué dices tú? Lo que pasa es que yo no me arrojo no Yo pensé que yo también termino con ella, ¿no? Y, mano, ¿cómo vas a decir eso? La gente de ella, o sea... Porque nosotros, la gente... O sea, yo me estoy viendo con ella, ¿sí me entiendes? Erick, pero, ¿y la de estudio no dijo que venía ahora por acá? Ah, con tu... No, o sea, no O sea, por mí no hay problema Sigan la fiesta y todo Erick, pero yo estoy seguro que si ella viene A ella no le va a gustar verla acá Porque ella ha visto todo el movimiento Que se ha movido en las redes sociales con ella Y se va a molestar si la ve allá acá, Erick Entonces tú tienes que ser prudente Tú no puedes traerla allá para acá Sí, le dije a ustedes, espérenme en el cuarto Y no me esperaron Pero, o sea, no Ven, chao para acá, que tengo culeseo Tranquilo, sigan la fiesta Erick, tú no puedes traerla allá para acá Pero, ¿qué haces? Ven, Erick, ven, vamos a... Vamos a la bruma, vamos a rumbear Erick, 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 ella no puede estar acá Ella no puede estar acá Y todavía está temprano, ¿no? O sea, es que... O sea, el tiempo le hacía una semana O sea, si tú tienes tu libertad Te puedes ir, te comparte con otros amigos O sea, no me digas que al mismo tiempo conmigo Ven acá, ven acá, ven acá Es que, o sea, tú a mí Pero, ven acá, es que tú a mí No me has dicho que ella te busco O sea, tú más de abajo también así Ella él incoma, él incoma La boca, abre la boca A ella me gusta tomar Yo le gusta la rumba, toma Ey, se va, a ver Oye, espera, se vaya Ahora que se vaya Se ensuramos a rumbear Ey, no, no, no Tranquilo, Erick, ahora te... Tranquilo, Erick, ey, esta gente es mala Vamos para allá, ahorita no viene la otra, vamos para atrás hasta que salga el sol papi Pon la música, pon la música, ella no va a salir, ¿qué haces ahí? Pura bulla, puro payasco Te quiere manipular, yo voy a bajar, voy a bajar y ustedes empiezan a gritar, hey Jerry, venga, tenete, tú que haces detrás de ella Te voy a tirar la lata, voy a tirar la lata, no, no, no Jerry te va a tirar la lata, está llorando en la escalera Y eso no se hace, la busque, esta es para acá, ven Ven, Jerry, ven, y ahora que se vaya Gobernado Ey, somos así gobernado Se terminó la rumba, se acabó Se acabó la rumba, nos apagó la música ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? Ajá, Dipsy ya te iba a dejar tirado para que lo vas a traer Todavía Pero mira como le ruega, mira, yo nunca lo había visto él rogándole una vieja ¿Será que la quiere, verdad? Seguro Pero es que ella quería venir a Monte Imperio Erick Ya que te espera aquí, ven Ven, ven Es una broma, es una broma, en serio Es una broma, amiga, ven Ven para que te lo tomes Ven, ven, esperamos en PC, te estamos esperando Ven, carita, viene la otra La otra, ¿qué? La otra novia, Erick La otra novia, Erick Ven, carita, viene la otra novia, Erick Ven, ven Aja, entonces, ¿por qué te pusiste así? Es una broma, verdad, muchachos Es una broma, erick La otra está conocida Mira te presento a Andrea, la chica del aeropuerto Mira, Sofira Hola Me gusta Qué bueno Me gusta Me gusta La otra está con Diego abajo, tiene el cuarto revista Ella sí, es la amiga, eso es lo que le he... Hola, Selena, me encanta el alcohol Jajaja Ey, bueno, mi gente, espero que esta pequeña broma les haya gustado Andrea la tuviste, pero la frase Ustedes se quedan en la casa Nos llevas para llevar la botella Ustedes disfruten acá, yo les voy a prestar la casa Yo te la cuido Yo te la cuido perfecta Bueno gente, chao Vámonos Andrea, que Dios los bendiga Espero que esta pequeña bomba les haya gustado Prometo recompensar Ok Chao